Hay que reconocer, hay que admirar, yo de aquí le extiendo un aplauso de congratulación, felicitación sincera a mi amiga Laura Bonelli. Sí, señor. Laura Bonelli, qué trabajo ha hecho. Yo estaba ahí y la vi trabajando. Sí, faja, faja, faja. Señores, entrevistó aunque sea muy rápida. Ah, porque qué? Y qué es lo que quería, gente? Que ella lo llevara a una entrevista exclusiva. Yo te voy a decir. De cerca con Laura Bonelli. No, yo te voy a decir cómo fue el evento al que ella agarró a Jordan. Fue un evento de NBA Cares. Lo primero era que ve que llega temprano porque después que se llena. Yo, por ejemplo, fui y fueron otros periodistas y ya estaba lleno. No pudimos entrar porque llegamos tarde. O sea, ella se levantó temprano después de una noche que nosotros salimos a andar. Ella se acostó temprano, llegó temprano. Entre ese jolgorio de gente le llegó a Jordan. Sí, estábamos todos y todos en el mismo sitio. Más fácil llegarle a Trump que a Jordan. Era llegarle a Jordan y ponerlo a hablar porque mucha gente se le acercaba y le decía cosas. Y él seguía normal porque estaba repartiendo comida, útiles escolares y ese tipo de cosas así. Entonces es muy loable la labor de... A Jordan, a Lebron. Lo de Lebron era en el Media Day, ¿verdad? Estaban todos los jugadores, uno al lado de otro. Bien. Curren en un lado, Duran en otro. Todos los periodistas, desde que llegó Lebron, se fueron para donde Lebron. Ahí era donde más gente había, de todo el mundo, de todos los otros jugadores. Y ella le llegó al lado. Sí, de ahí a ahí. O sea, que la determinación de Laura, yo se lo dije allá. Tu determinación, tu disciplina, tú te fajas, bien fajas. Así que felicidades, Laura. Laura, se lo merece, se merece. Se ha echado en un bolsillo a todos los cronistas. Ah, muy bueno, disparateada sobre Laura, criticala. Pero hay que reconocerle ese mérito a Laura, que es de ella. Y lo que más me gusta es que ella no fue de que hablarle de datos, porque eso lo vemos en todos los lados. No hay tiempo. Y no hay tiempo. No, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Tú le vas a hacer una pregunta de datos. Pongale Lebron ahí mismo, que diga de República Dominicana. Bien hecho, Laura. Yo te bendigo. Y como el dominicano, no deja pasar una. ¿Qué pasó? Que ¿dónde fue que ella aprendió inglés, mi amor? Y el tuyo, está bien. Y el tuyo, ¿dónde tú lo aprendiste? Pero Lebron la entendió. Porque ella trabaja en un call center. Pero ellos son americanos y lo entendieron. Ellos lo entendieron perfectamente. A mí me dio mucha pena. Jordán la entendió. A mí me dio mucha pena. Le hay gente que yo quiero mucho, criticándole el inglés a Laura. Sí. Por favor. Y ellos en su casa. Eso me dio. Exacto. Y ellos en su casa. Eso me dio mucha pena. Y ella de ahí haciendo un trabajo. Haciendo un trabajo loable y muy felicitable para Laura. Excelente, Laura Bonelli. Miren, otra cosa que fue noticia ayer es la entrada de León de Osorio a Divertido con Jocho. ¿Pero no era invitado? No, no. Dice la publicación Bienvenido a la Familia. ¿Qué fue? ¿Dónde comenzó? Exacto. La primera oportunidad de televisión a León de Osorio a Divertido. Entonces pasa a ser parte. Creo que estaba haciendo un acto individual. O sea, que va a ser, por lo visto, una sección a par. Qué bueno, qué bueno. Y eso es súper importante, principalmente para él. Y ojalá él haya aprendido lo que le pasó en aquí y se habla español. Para que cuando sepa, que tenga que coger su fuete, no renuncie. No, ahora, al contrario. Cuando viene a ver ahora, él se mete en miedo ahora. De que para que no le pase lo mismo. No, no, no. A tu trabajo. A tu trabajo, siempre con la altura y la dignidad que tú tienes. León de Osorio, tú eres una estrella, de verdad. Eres una estrella como artista. Y como ser humano. Y el mejor es lo tuyo. Así que sigue lo tuyo. Claro. Miren. Muy bien. Hay que depurar las redes. ¿Qué pasó? Al dominicano no se le puede dar libre al vendrío en las redes. ¿Qué pasó? Subieron una foto de José Luis Rodríguez, el Puma y Rafael. Y puso un muchacho abajo. Y esas dos señoras, ¿para qué me hicieron? Señores, pero ¿y dónde es que el dominicano va a llegar? Porque el dominicano no respeta a nadie. Es que son peinados tantos. Pero, pero, caramba. Pero hasta ahí no se puede llegar. El hombre de señas internacionales. ¿Quién es el doña? ¿Quién es el doña? El hombre de más de 50 años que se peina con blow o el palo largo. Pero es que aquí no respetan nada. No, no. Ey, a propósito de respeto, tú sabes que nuestro amigo el Molusco hace muchos memes y hace muchas bromas. Hay un rapero, cuyo nombre me da trabajo pronunciar, que dejó, o artista urbano, puertorriqueño. Polmairi. Ok, ese. Dejó y entonces se dedicó a la vida cristiana. Y reparte tratados y todo eso. Y el Molusco le ha hecho algunos memes y algunas bromas. Pues hay un pastor, un pastor, un reconocido pastor, este boricua, que ayer se dirigió a Molusco. No, ayer no, antes de ayer. En una grabación, ¿no? De una manera... Se le olvidó que era... Él se le olvidó que era pastor. Que era reverendo. Lo último que hizo fue decirle a Molusco, tus días están contados y lo de tu familia. Oye, un pastor de iglesia. Tus días... Hitler cayó y tus días están contados. Los tuyos y los tuyos. Hermano, usted me va a disculpar, pastor. Pero eso no es de un pastor. Independientemente de que Molusco a lo mejor se haya pasado y haya abrumado. Y es normal, porque es el trabajo de Molusco. No, y como lo hacemos todos, que a veces no excedemos, porque nosotros reconocemos que a veces no excedemos. Pero un pastor tiene que dar un ejemplo cristiano y de perdón y de amor. Pero tú no puedes anunciarle una sentencia a él y a su familia, una sentencia fatal. Es una... Eso no es cristiano. Eso sí es anticristiano de parte de ese pastor. Mató el alfa. Sí, sí. Llenó. Llenó el alfa. Llenó el alfa real. Quiero un aplauso para el alfa. Un aplauso para el alfa. Se lo merece. Lo del alfa es una cosa increíble. Lo logró. A mí me mandaron temprano, porque la gente... Me mandaron temprano la cartelera de ticket... O sea, el mapa. Sí, lo siento. Mira cómo está la vaina. Espérense, señores. Vamos a entrar. Yo entré al ticketmaster.com. No había que ser un genio para eso. Los azules eran los disponibles. Ya. Y quedaban muy pocos. ¿Por qué querés dañar la vaina? O sea, entre y vea lo que los azules eran los disponibles. Usted no ha comprado ticket nunca afuera. Los azules son los disponibles en todos lados. Así que el alfa mató. Mató. Y hablando del alfa, confirmado de los dos artistas principales, confirmado en los soberanos. Estamos en soberanos ya. La insuperable y el alfa. Lo que no vamos para el premio. Lo que no vamos para el premio. Otro más que va a estar en... Sí, sí, sí. No, ese es un segmento urbano. Lo confirmaron a ellos dos. Ya tenemos informaciones, pero no podemos adelantar. Y DAC Republic va a estar también. Sí. Sí, el grupo. Ellos tres van a estar en ese segmento urbano. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hay que mover los soberanos. Tienen que... Sí, hay que meterle chimes. Tienen que meterle chimes. Ya comenzó. Hay que moverlo. Lo del soberano del pueblo. También comenzó lo del soberano del pueblo. ¿Y quiénes son los que están compitiendo? No, mi amor, porque la gente vote. Pero no están sonando ninguno. Bueno, pero dale tiempo. Espérate que eso va. Bueno, no, ya tenemos que mover esto. Estamos como frío. Hay que mover los soberanos. Hay que... Pones en pilas. Hay que hablar con Mozart. Pero es que siempre gana Mozart. No, hay que hablar... No, es que es diferente este año la votación. Diferente, Pavo. Pero estamos en soberano. Estamos en soberano, mi gente. Que es el único premio de nosotros. Y del que vamos a hacer mucho más el día de los premios. Claro. Carlos Peña. ¿Quién es Carlos Peña? Carlos Peña... El candidato. Generación de servidores. Hay 5.778 candidatos a la presidencia que gracias a Dios tenemos. Aquí van a tener que votar ellos para que haya elecciones. Ellos para ellos. Porque hay más candidatos a la presidencia que votar. Nadie quiere ser rey. Ellos son los que van a tener que votar por nosotros. Los candidatos van a tener que votar por el público. Para nosotros vayamos a votar. Carlos Peña y el que le hace la camisa. Pues Carlos Peña pidió a Jeff Bezos que traiga Amazon para acá. Disparate. Pero lo pidió en inglés. No, pero es así. Son cosas que... Eso está bien por él. Sí. Porque tú con eso suenas. Exacto. Es ganar de sonar. No es que él vaya a conseguir nada con eso. No. Él sabe que no. Es como que tú desde aquí declaras no grato al presidente de Rusia. Desde aquí. Exacto. No grato. Aquí no vienes. Pero está aportando soluciones. Nadie te hace caso. Por lo menos te hacen memes. Relajan contigo. Sí. Pero tú lo lograste. Y suena. Porque si de verdad él quiere que eso pase, que de verdad sería bueno que pase. Sí, ojalá. Él lo pide para la frontera. No, no. Que hay otros métodos. O sea, él tiene que primero acercarse. Él sabe cuál es todo. Él sabe. Y eso se solicita. Y no está mal. Porque Amazon va a invertir. Qué sé yo. Cuántos millones en Nueva York para ampliar sus oficinas. Eso sería un palo que Amazon se instale aquí. Primero, por la situación geográfica que nosotros no encontramos. Que se encuentra en República Dominicana. La idea no está mala. Lo que está mal es el disparate que él está haciendo de subir un video. Es un disparate. Él está planteando una alternativa. Como ya no lo pueden hacer en Nueva York. Y ellos desistieron a hacerlo en Nueva York. Él ofrece la República Dominicana. Pero, mi amor. Él se está ofreciendo como intermediario. Y él es un militario. No. Pero él se está ofreciendo. Porque yo no entiendo. Él se está ofreciendo. Si Amazon viene. Su cuenta de Twitter, él lo subió. Exacto. Ya tú puedes saber. Con todos sus seguidores. Ya tú sabes con todos sus seguidores. Entre fallos. Pero fíjate que nosotros no dimos cuenta. Ah, pero. Está bien hecho. Porque él ha logrado que nosotros no. Es memorable. Hay gente que anda buscando memes. Anda buscando memes. Hay gente que se encarga de eso. Es decir, tú dices, ¿de dónde que lo sacan? Eso es igual. ¿De dónde que lo sacan? Igual que los grupos populares. Que se juntan 12 en un parque. Y le dan tres meses al presidente para que le ponga su puesta. Exacto. ¿Qué le exigimos al presidente? Ellos 15. 15. Señores, han criticado al presidente de Haití. Porque están protestando en Haití. Hay protestantes en Haití. Y es la familia de... La mandó para acá, por supuesto. Pero por supuesto. La esposa de... El loco. La mandó para acá. ¿Por qué? Porque él no se siente seguro. No. Ah, pero ve acá. Mira. El mismo presidente no se siente seguro. Dice, yo voy a mandar a mi familia a pasar todo. Vico, es lo que se... Y viene él también. Y él va a ver. Bueno, el loco no se va a quedar ya. Diga. Por cierto, que en... En Twitter se debatió mucho lo del acto de amor entre dos jovencitos que fue a una escuela pública al llevarle un osito y se debatió mucho. Un oso. Un oso grande. Un oso grande. Un oso grande. Entonces, yo tenía una posición de que el niño acababa de cumplir la mayoría de edad hace un mes. Wow. Él cumplió la mayoría de edad hace un mes. Entonces, ya fuera a una jovencita que se lo llevara, ya fuera a él, ya fuera a quien fuera, tenía un solo mes de mayoría de edad. Esa relación era vieja con un adulto. Entonces, yo no... Un adulto con un menor. Con un menor. Yo no voy a estar de acuerdo en eso bajo ninguna circunstancia. Ni hombre con mujer, ni mujer con hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer. No estoy de acuerdo con que se abuse en nombre del amor. Que estamos celebrando el amor. No, mi amor. Si es un señor que va para donde una niña que acaba de cumplir 18 años, también está mal. Sí, también. O sea, yo lo veo mal. No estoy... Porque entonces los grupos gays te caen arriba. Todos los que eres homofóbico, no. Sí, porque los gays tienen que entender que ellos no son perfectos. Y son intolerantes. Y son intolerantes. Ellos piden tolerancia. Toleren el amor. Yo soy el que más celebra el amor. Tengo amigos gays. Tengo familia gays. Todo el que me conoce sabe que yo, lo menos que soy homofóbico. Pero yo no estoy de acuerdo con el abuso. Tanto Marlon con Emily abusó de ella porque ella era menor. Sí. Su novio de 21. Eso es abuso también. Tres niños. Eso es abuso también. Y dentro de la comunidad gay, quieran o no, se da el que hombres mantienen jovencitos. Igual como se da que viejos mantienen niñas y mantienen la familia de la niña. Eso también se da. Y eso es un abuso por donde quiera que usted lo ponga. No estamos hablando aquí de preferencia. No quieran meter la preferencia. No la metan. Tienen lo de la preferencia como alguna mujer tiene lo de la violencia. Exacto. Relajando con eso, victimizándose y se escuda en eso. No, que estamos... No, mi amor. Ese tipo estaba abusando a ese niño porque es un niño de la escuela. Sí, es cierto. O sea, es abuso por donde quiera. Y yo no estoy de acuerdo en relaciones adultos menores. Y ustedes saben, mis amigos, porque han oído mucho cuento, de hombre manteniendo muchachito. Sí, sí. De viejo manteniendo muchachita. Todo eso está mal. Sí, es verdad. Y no metan preferencia. No quieran meter con homofóbicos porque homofóbicos no somos. Se chanta. Pero el mañanero, en la cuenta del mañanero, el año pasado, se vistió de gay. Desde los colores de gay, el logo. Sí, sí, sí. Nosotros somos pro amor, pero pro amor entre adultos. Sí. No apoyamos el abuso ni que compren muchachito y muchachita. No, no, no. Miren, por otra parte. Pero también, perdón, Nahguero. También las escuelas, señores. Pero está pasando muchísimas cosas y no vemos que se toman medidas en las escuelas para garantizar la integridad de los jóvenes que están estudiando. O sea, así como entró el caballero con un regalo, pudo haber entrado otra persona. No, pero ¿y tú no viste el otro video? ¿Tú no viste el otro video? El otro video es tan malo. ¿Tú no viste el otro video? No, cuál es el otro. Un muchachito, compañero de otra, con una cartulina. Ah, sí, sí, sí. Fulana, quiero en una escuela, en una aula. Sí, pero es una locura. No, es verdad, yo lo vi también, señores, estamos al extremo. Porque todo el mundo lo coge como relajo. No, pero eso no está bien. Antes de ese video, ¿cuántas peticiones de matrimonio en Liceo hemos visto? Es verdad, de adultos a menores y tampoco se ha hecho nada. No, y no debe ser, la escuela no es para él. Ah, que los guaguaguas, pero eso está mal. Hubo una niña que salió, esa misma de los guaguaguas que salía, que fue un hombre que fue a pedirle matrimonio. Sí. A una muchachita. Sí, es verdad, es cierto. Y ahí entonces... Nadie dijo nada. Nadie dijo nada, nadie se escandalizó porque está mal también. Y también hay que tomar en cuenta que los que cuando un programa como el de nosotros, con una entrevista, se hace un escándalo, salen a hablar, pero ellos no han opinado de esto tampoco. No, porque ellos no han tomado causa. Porque eso no hace sonido. No, no, eso no. Entonces ustedes lo hacen en sonido. Usted no está en dignidad. Ah, usted no está en la integridad que un grupito dice. Usted está en sonido. La profesora de turno... ¿Dónde estaba? Del aula donde entró el muchachito con el preservativo y el carter. ¿Cuál era esa profesora? Lo que pasa es que... Primero la escuela y después la profesora de turno... Es que hay profesores que le tienen miedo a los estudiantes. Tienen que cancelar. Quédense de ahí, viejo diablo. Hay estudiantes que desafían profesores. No, no, no. Pero estos son tres charlatanes que lo dejaron solo en un curso. Si tú te fijas... Y la directora y el director. Es que no hay como... Las escuelas se han convertido en sabana que entra todo el mundo. Manolo, son... En el videíto ese del muchachito, fulanita quiero... Sí, no, es verdad. Es muchacho solo en un aula que están... Todos, todos celebrando. O sea, no es un profesor. Sí, están solos. Entonces tú no puedes permitir que se esté invirtiendo un dinero en 4%. A los profesores le están pagando lo que nunca le habían pagado. Es verdad, es verdad. Porque ahora no pueden decir que están mal pagos. Y se le está formando más. Se le está formando más. Y facilidades. Facilidades. Le pagan por tanda, le pagan lo que no ganan. Señores, los colegios privados... Y lo dejan que coman del desayuno escolar. Y lo dejan que coman del desayuno escolar. Y se van. 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 No todo, pero se llevan. Entonces... Lo dejan que coman. Se llevan. Yo vi una porrosa que le digo a un estudiante de turmerdugo. Se van tirando eso solo, ¿verdad? Y uno... Y uno lápido aquí. Vamos a cuidar a nuestros niños. ¿Y qué vaina es? Mire, por otra parte, la historia me dio la razón. La historia te dio la razón. Nunca he estado de acuerdo en formar grupos de WhatsApp con familia. ¿Qué pasó? Ahí andan los villalonas. ¿Y qué es lo que pasa con los villalonas? Ahí andan los villalonas. Yo no estaba aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Tú sabes que en los grupos, cuando son de familia desbaratada, las cosas no trascienden. Pero cuando son familias respetables, uno de ellos se quilló y soltó un par de audios para otro grupo. Y eso arrancó. Eso está por el nivel de cuestionar la paternidad en un momento determinado de Villalona a una de sus hijas. Vaina que son pleitos. Se han ido lejos. Hay una señora que dijo, usted es una ñeca. Aquí el artista de Villalona. Espérate, espérate. Y esa dice que es la hija. Pero habla como que es la mamá de Villalona. Sí, pero se han ido lejos. Se han ido lejos, demasiado lejos. Pero el que se quedó como un punto como limbo fue Angelito Villalona. Está en oración. Lo entrevistaron y él dijo, todo está bien. Estamos todos bien. Está en oración. Está como el PLD, como el PLD. Está mal ahora mismo lo Villalona y el merengue. No te hagan loco. Y ya no el merengue solo. Ya no el merengue. Está mal la familia y el merengue. No te hagan loco, Angelito.